Yo soy Modesto Verdón Medina, soy el encargado de la salina, hace unos cuantos años. Ahora soy el encargado, pero yo he hecho el encargado de peón, de motorista y de chofe y de todo lo que había que hacer. Yo entré a trabajar aquí porque aquí trabajó mi abuelo, estuvo, casi aquí se jubiló. Mi padre también estuvo trabajando aquí muchos años, él se retiró por enfermedad y después me propusieron a mí para si quería venir. Yo vine a trabajar aquí como peón, estuve trabajando de peón, lo que hace normalmente un peón, coger la carretilla, coger sal. Estuve así 15 días o 20 días y ya después el dueño me dijo que es don Francisco Padrón. Que de hecho yo sabía lo que venía, él también, pero nadie lo sabía los que estaban aquí. Sino yo vine para mirar un poco y ya después un día me dijo él que si, porque cuando mi padre se fue, pues dejó una persona, le dejó las llaves. Y para tocar el pito, porque si tocaba el pito, cuando íbamos a comer, cuando, por la tarde, porque aquí se trabajaba antes, dejó una partida. De 7 a 1 y de 2 a 4. Y después pues ya yo cogí las llaves. Había, como había gente vieja, pues yo llegué aquí con 20 y poco de años. Pues la gente pues un poco desconcertada porque, aunque yo ya había trabajado más pequeño aquí. Pero no mucho tiempo, sino que a lo mejor estaba 6 meses, en verano o... Pero no pensaba, pero había gente que no pensaba, los años que ellos llevaban, pues no pensaban que yo me fueran a adaptar a esto. Y aquí llevamos 36 años. Cuando yo llegué aquí, porque las salinas estaban divididas en dos partes. En la parte que tenía don Francisco, había un 34, 35 conmigo. Y después en la otra parte había, pues otros tantos. Yo exactamente a la extensión, no te la puedo decir, porque yo lo más que tengo así es... Las salinas que hay, que son 10.000, y después el resto de goceros ahora en metro, son unos... Me suena de algo de 40.000 hectáreas o algo, pero no es una cifra. O sea, quien mejor lo puede saber, eso es el dueño, porque es quien ve las escrituras y ha visto los papeles. La zafra de la sal empieza aquí normalmente si no llueve, que aquí en Lanzarote la lluvia es escasa. Pero normalmente siempre para que es en abril, a finales de marzo o abril. Hasta el mes de noviembre, si no hay invierno. Pero siempre en noviembre y diciembre ya, aunque no llueva, los días van siendo más cortos. Cae más humedad y las salinas de por sí ya se van retrasando en cuajar. Y después los meses de limpieza deben de ser, pues desde noviembre, si ya hay que coger sal, hasta el mes de marzo. Para limpiar cañería, limpiar cocedero, limpiar la salina, porque la salina se deben de limpiar todos los años para poder recoger sal y queden sal limpia. Y sal buena para el consumo. Sí, antiguamente la sal que daba la salina se vendía a granel, por la pesca, porque en Lanzarote había muchos barcos. Y también después, más tarde, vino los atuneros para la salmuera, que la salmuera es la sal en líquido. Entonces a los barcos se les llevaba la sal, a la vez de ser en grano, en líquido, para echarlo en los tanques para el atún. Y entonces se vendía mucha sal y salmuera también. Hoy ya el mercado que hay tiene que ser para el consumo, porque salazones hay pocas, o casi nada. Y después se está vendiendo ahora para el supermercado. Después tenemos también botes de flor de sal, que hace muy poquito que los sacamos. Tenemos cajitas para obsequiar a alguien de 100 gramos. Tenemos bolsitas de medio kilo y bolsas de a kilo. Y también tenemos la bolsa de 20 kilos para piscina, quesería, alguna salazón de pescado, que también hay alguna, no es mucha, pero todavía hay alguna. Aunque sea poco, pero también. El proceso de la salina es primero empieza por el agua, que la sacamos desde el quiarco, sale bombeada con bomba, arriba al canal, que la expulse una bomba. Pero ya después de que llega arriba a la torre, pues de allí sola, por su propio peso, viene recorriendo el canal que recorre por fuera de toda la salina. Y eso tiene unos compartimientos. Y donde uno la va necesitando, allí le abre la compuerta y la va utilizando en los cocederos. Porque cada línea de cocederos tiene sus compuertas para irse pasando de una a otra. Y recorre todo el borde de la salina hasta llegar adelante, a la punta del risco, adelante, porque la carretera va a pelear blanco. Cuando sellan los cocederos el agua, normalmente en verano, debe estar sobre 15, 16 grados, para que entre abajo la salina. Para que pueda dar la sal buena y para el consumo. De buena calidad. Y después tiene que tener, porque después se compone el agua en sal, entre 25 y 30 grados. Porque desde que él llegue a 25 grados, él llegue allá al punto de sal, muere. Y ya desde que, entonces ya ir para allá, hasta de 25 a 30 ya se está componiendo en el grano. Y es muy variable los días que atarda en cuajar la salina. Si hay buen tiempo, calmerío, atarda un par de días más. Pero normalmente a los 10 o 12 días, o 15 días, ya se recogen una cogida de otra. Si hay personal. La salina hay que recogerla. Sí, cuando esté cuajada, porque se agradece pasar, ya no sirve. Tienes que echarle agua otra vez, para poder recoger la sal. Usted se echa una sal de esta a la boca, y sabe, y coge de la otra, en la mano, aquí en la boca, y sabe. Mi abuelo fue el encargado con el dueño principal, dos años me llegó. Que estuvo trabajando de encargado con él, y fue casi el trazado de la salina, lo hizo él. Y desorribando morro, para hacer salina y coceder. Y trayendo la tierra, y el material de aquí de la salina, lo traían en camello y en burro. Todo el material había que traerlo fuera, de los alrededores de la salina, pero había que traerlo, y lo traían en camello y en burro. Las breñas, la olla, estos pueblitos por aquí tienen poco, porque casi toda la gente ya está trabajando aquí. Y cuando salían de aquí, iban para la costa, a embarcarse. Para lo mejor estaban embarcados, y a lo mejor en verano, que necesitaban más gente aquí, descansaban en la mar y se venían aquí en los meses de verano. Aquí llegó también a venir gente de Tinajo y se quedaban, pero ellos se quedaban aquí, ahí por detrás de las casas y por ahí. En cuevas que habían ahí, caminando, venían de Tinajo y se pasaban las semanas que ibas, me decía mi abuela. Las botas vinieron, de eso me acuerdo yo, que estaban trabajando aquí sin botas. Y la salina es cuando hay viento, y están mucho tiempo sin cogerse, porque a lo mejor hay poca gente y se van pasando de una cogida a otra. Querían unos picos para arriba, como nariz, y al meterse uno, más malo, que había que tirarlo con el rastrillo, para después poderse meter uno dentro. O coger, picar por un ladito, para fundar los pies arriba de la tierra, porque el piso de las salinas y de los cocederos, eso todo es barro. Eso no es de cemento, ni nada. Sí, aquí hubieron muchas mujeres, pero aquí mujeres trabajaban hasta que llegó el turismo, el desarrollo del turismo. Porque aquí conmigo hubieron, pues yo creo que unas dos, trabajando. Y fue después, al año 76. Pero antiguamente recogían sal y adjuntaban la sal y todo como un hombre. De eso me acuerdo yo, como lo contaban algunas personas viejas que habían aquí trabajando, que lo allegaban ellos. Y en cestas, no carretillas, sino cestas a cobotas. Y después también la sal de Janubio, se sacaba de aquí, se llevaba a Playa Blanca, que hoy es el restaurante que le dicen almacén de la sal, a que le era el depósito de las salinas de Janubio. Y se llenaba de sal y allí se embarcaba en barco por Playa Blanca. Y tenían que hacerlo en sacos. Fondeaban el barco fuera con una lanche. Sacos ese a lo mejor de 100 kilos y 50 kilos al cubote hasta la lanche. Y después de la lanche al barco. Por eso te estoy hablando de la época de mi abuelo, porque yo no, eso no lo viví yo. Y la única historia que hay es que allí adentro hay una parte que se llama el barranco el burro. Y dicen que se llama el barranco el burro porque por allí salían con los burros y los animales para la salva Playa Blanca. Y por lo visto ahí un burro se arrimó a la orilla del charco aquel y se enterró un burro. Y le llaman el barranco el burro. Hombre, yo creo que esto es un espacio que lleva de potenciarlo, porque esto es un espacio único. Yo creo que en Canarias es uno. Porque uno está aquí fijo metido, pero este es un espacio que tiene mucho valor. Y esto es una cosa para el que los visita a nosotros, para la isla. Y esto a todo el mundo que viene de extranjero, porque yo tengo amigos extranjeros. Y tal y como está, le llama mucho la atención encontrar el espacio hasta aquí. Y eso que voy ya no tiene la vista que tenía antes. Pero en el año cuando yo vine aquí todavía, tenía, se cogía, y que es lo bonito de Janubio. Ver todo eso blanquito hasta allá y después el lago verde en el centro. Eso es muy llamativo. Yo creo que esto sí tiene futuro. Además, yo siempre eso se lo he contado yo a don Francisco, porque los hemos hablado mucho. Que esto es una cosa que tiene un gran valor y es una pena que se pierda. Lo que pasa es que no hemos tenido la ayuda necesaria para poder arrancar. Porque tenemos una, ¿cómo le llamas? No está preparado el mercado para la producción. Porque tenemos los gallegas, otro producto de fuera, mucho más barato. Y esto es artesanal. Esto es una cosa parecida a las aéreas, que esto es artesanal. Deberían o de haberse preocupado las instituciones más por esto. Ayudar al dueño, por siquiera, no poner trabas, sino lo que deben de hacer es ayudar. Porque él ha luchado por esto tantos años. Por eso está esto aquí, porque él ha luchado. Porque si no, no estuviera aquí. Porque como están todas las demás por ahí. Entonces él ha sido, él ha tenido una lucha siempre, porque eso sí lo he vivido yo con él. Porque son muchos años. Y a poder luchar por las salinas, por las salinas, para que no se pierda. Pero claro, eso sí es verdad, que no ha habido ayuda de las instituciones para impulsar esto con el propietario. Es decir, vamos a impulsar esto.